Esta es la curva de los patriotas, patriotas, el fuerte, Santa Bárbara, el muelle. Todo este sector político desapareció. Y hacia allá, ese es el sector del Pangal, es bien bonito. No, caminando, caminando, por ahí, sí, y ahí también había una batería, pero no encontramos nada. Dice que está en el mar, hay un muelle natural ahí, bien bonito también. ¿Y dónde sacan los datos de eso, de los datos de las baterías? ¡Hasta, hasta, hasta! ¡Suscríbete al canal!